¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estuvimos entonces en la Biblia, vamos a pedirle a nuestro hermano Maher Vance que nos dé lectura a la Palabra de Dios. Amén. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el Rey respondió y dijo, Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del Rey y dijeron, No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del Rey. Además de esto, ningún Rey, Príncipe ni Señor preguntó cosas semejantes a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el Rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al Rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el Rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del Rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del Rey, ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del Rey tan apresuradamente? Entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al Rey que le diese tiempo, y que él mostraría la interpretación al Rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y a Sarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Así, oremos al Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu santa y divina palabra, por este privilegio que nos das, oh Dios mío, de abrirlas y oír tu voz a través de ellas. Ahora te pedimos, Señor, que tú, así como Daniel, nos des los secretos revelados en esta palabra tan eficaz, tan profunda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma los labios de mi padre, los labios del pastor Juan, del pastor Henry, de los pastores que están aquí en el panel, para usarlos, Señor, como un instrumento útil a tu obra y que ellos nos traigan un consejo apropiado a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Si eran tan sabios y si eran tan adivinos, ¿por qué no le descubrieron el secreto al Rey? Ellos, ellos trabajaban como grandes sabios, grandes adivinos, que todos lo saben. Y el Rey no les estaba preguntando una cosa del otro mundo. Les decía, yo soñé, se me olvidó el sueño, pero como ustedes son los adivinos, entonces díganme qué fue lo que yo soñé y denme la interpretación. Ah, no, 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 eso es muy difícil. Pero bueno, no son adivinos, ustedes no son los adivinos. Yo no les pago a ustedes para que me adivinen, para que ustedes me digan todas las adivinaciones. Entonces ustedes lo que son es unos embusteros. Yo creía que ustedes adivinaban de verdad, pero ahora que se me presenta esta emergencia, entonces ustedes me dicen que esto es difícil. ¿Y qué es lo que adivinan ustedes? ¿Lo fácil? No, 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 no. Hermano, ese Rey tomó una sola decisión, y fue matar a todos los sabios de Babilonia, todos los sabios de Babilonia, oigan. Mandar a matar a todos, a todos los sabios. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que nosotros los creyentes tenemos a quien clamar. Los sabios no tenían a quien clamar, porque si iban a clamar, por ejemplo, a sus dioses, la Biblia dice que tienen ojos, y no ven, tienen orejas, y no oyen, tienen boca, y no hablan, tienen manos, y no palpan, tienen pies, y no caminan, tienen nariz, y no huelen. Ah, no, hermano, definitivamente, ¿qué puede hacer un Dios hecho con las manos pecadoras? Imagínense usted, si nosotros los pecadores hacemos los dioses, más pecadores que nosotros todavía, porque eso no pueden hacer nada, es que no pueden hacer nada. Esta es la situación que estamos estudiando hoy, y que tanta luz arroja para nosotros los creyentes, para poner nuestra confianza, 100%, sin que nos quede, mire, ni el 1%, ni 0,1%, nada de duda, ¿para qué vamos a dudar? Si nuestro Dios conoce los secretos, Él conoce los tiempos, Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Para Dios, el pasado, el pasado desde la eternidad, y el futuro hasta la eternidad, todo es un continuo presente. Dios ve el pasado como si fuera hoy, y Dios ve el futuro como si fuera hoy, o sea que Dios lo sabe todo, Él está ubicado, amados hermanos, dentro de la eternidad, es el Dios eterno, a ese no se le escapa nada. Gracias a Dios por estos muchachos, gracias a Dios por Daniel, que aunque era un joven, era un buscador de Dios, y resolvía sus problemas, Él no resolvía los problemas comiéndose las uñas, no, sus problemas los resolvía orando, buscando la presencia del Señor. Miren el versículo 8. Estamos en Daniel capítulo 2, versículo 8. Aquí dice, el rey respondió y dijo, ¿cómo dijo el rey? Yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Yo conozco que ustedes lo que están, ustedes lo que están exponiendo dilación, ustedes están dilatando el asunto, a ver si se me olvida, ustedes lo que están es, ganándole tiempo al tiempo, y yo lo que quiero es que ustedes me den la interpretación, y ustedes andan buscando argumentos, que no, que eso no lo ha pedido ningún rey en el mundo, ¿a quién se le ocurre eso? Que le vamos a decir lo que usted soñó, lo que usted soñó, tiene que saberlo usted, no, pero es que a mí se me olvidó, ustedes no son adivinos, ustedes no son, si son adivinos, ustedes tienen que decirme lo que, lo que yo soñé, porque para eso son adivinos, y para eso los tengo aquí. Ustedes, lo que están exponiendo dilación, ustedes están dilatando el asunto, si no me mostráis el sueño, ¿qué pasa cielito, si no le mostraban el sueño en el versículo 9? Una sola sentencia hay para vosotros, una sola sentencia hay para vosotros, ajá, ¿cuál es la sentencia mi rey? Para hay respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, sí, pues, el sueño, para que yo sepa, que me podéis dar su interpretación. Ustedes lo que están es, alargando el asunto, vamos al grano, si de verdad ustedes saben, adivinar, entonces, echen para adelante, díganme, ¿qué fue lo que yo, lo que yo soñé? Hermano, los caldeos, versículo 10, oiga, los caldeos respondieron delante del rey, y dijeron, otra vez vuelven con la misma cosa, mire bien, no hay hombre sobre la tierra, oiga, no hay hombre sobre la tierra, que pueda declarar el asunto del rey, además de esto, ningún rey, ni príncipe, ni señor, preguntó cosas semejantes, a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, ¿a quién se le ocurre, mi rey, una cosa de esas? Mire, eso que usted, no, 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 es que a nadie se le ha ocurrido una cosa así, no hay en el mundo nadie, oiga, ¿será que ellos conocen el espíritu de Dios? ¿será que ellos conocen a ese profeta que estaba entre ellos, un hombre consagrado y dedicado solamente a Dios? ¿será que ellos alguna vez habían oído en su vida, lo que nosotros conocemos en Jeremías 33, 3? clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas, que tú no conoces, ¿acaso conocían ellos la escritura? en Deuteronomio 29, 29 dice, diga conmigo, las cosas secretas, las cosas secretas, pertenecen a Jehová, pertenecen a Jehová, pero las reveladas, pero las reveladas, son para nosotros, son para nosotros, y para nuestros hijos, por eso dice, clama a mí, y yo te responderé, hermano, qué bueno es preguntarle al Señor, qué bueno es acercarnos al Señor, cuando no sabemos algo, vamos a predicar, no sabemos que vamos a predicar, pues vamos a buscar el rostro del Señor, en ayuno, en oración, en vigilia, y Él no nos va a dejar avergonzados, nunca nos va a dejar avergonzados, siempre nos va a dar la palabra oportuna, ellos estaban hablando de la mente, ellos estaban tratando de disfrazar, su ignorancia, y su verdadera identidad, como engañadores, y hijos de mentiras, en el nombre del Señor, el último versículo es el 11, diga conmigo, porque el asunto, que el rey demanda, porque el asunto, que el rey demanda, qué pasa con el asunto, que el rey estaba demandando, es difícil, es difícil, y no hay quien lo pueda declarar, al rey, salvo, oiga, salvo, los dioses, si Señor, el Dios Padre, el Dios Higo, y el Dios Espíritu, Aleluya, que declaran, todas las cosas, mis amados hermanos, porque la Biblia dice, que no hay nada, oculto, que no haya de ser, manifestado, delante del Señor, lo que se hace, en tiniebla, el día, lo declarará, el verdadero, propósito, que había, en el corazón, de Judas, maluco, cuando Judas, se enojó muchísimo, vino una pobrecita, mujer, agradecida de Dios, y derramó, un frasco, de alabastro, un perfume, carísimo, puro nardo, y lo derramó, amados hermanos, sobre la cabeza, del Señor, ah no, Judas se puso, pero endiablado, se le metió, el diablo, a San Judas, Judas empezó, a murmurar, como se hace, este gran desperdicio, me hubieran dado, ese perfume, a mí, yo lo habría, vendido, y le habría, regalado, a los pobres, le había resuelto, yo le habría, resuelto, el problema, a los pobres, ah, pero la Biblia, dice, que él, no estaba, pensando, en los pobres, sino, que era, ladrón, y él, y él, quería, vender, el perfume, para robarse, la plata, y él, ya le, le puso, precio, rapidito, le puso, precio, esto, se podía, haber, vendido, por, 300, piezas, de plata, ya le puso, precio, Judas, mire, mire, que calculador, pero el Señor, dijo, él, no estaba, pensando, en los pobres, él, no estaba, pensando, en los necesitados, sino, que era, ladrón, y como, era, ladrón, él, hubiese, querido, vender, aquello, pero hermano, mire, la adoración, y la alabanza, no se venden, ni se compran, es un corazón, que se abre, delante, de nuestro Padre, el Creador, del Universo, estos, hombres, amados hermanos, hijos, de mentira, engañadores, la Biblia, dice, que tarde o temprano, el malo, será castigado, gracias a Dios, amados hermanos, allí, estaba, un joven, temeroso, del Señor, y ese joven, temeroso, del Señor, no discutió, con el Rey, Él hizo, lo que debemos hacer, nosotros, los creyentes, cuando estamos, frente a situaciones, difíciles, que toda la gloria, sea para el Señor, y que esta lección, nos ayude a nosotros, amados hermanos, a despertar, nos ayude a nosotros, a confiar, cada día, más y más, es nuestro, Padre Celestial, el que revela, los secretos, el que descubre, lo escondido, aquel, amados hermanos, delante del cual, no hay nada, oculto, que no haya, de ser manifestado, ¿estás de acuerdo, cielito? Amén, gloria a Dios, continuamos con el estudio, exactamente el capítulo 2, del libro del profeta Daniel, y nos encontramos exactamente, en el versículo 12, donde este Rey, viendo de que, ninguno de los magos, los hechiceros, que estaban allí, a su lado, le podían decir, el sueño que tuvo, y además de eso, la interpretación, dice la escritura, que él no había, podido dormir, tremendo problemas, estaba viviendo, este hombre, a través de este sueño, llegó a la conclusión, de que estos, querían, era dilatar, la decisión, y dice que se llenó, el versículo 12, dice, por esto el Rey, con ira, y con gran enojo, mandó que matasen, a todos los sabios, de Babilonia, ninguno de ustedes, son capaces de decirme, para que los tengo aquí, para que le doy, se estatique, para que le doy vacaciones, porque ustedes están aquí, a mi lado, ustedes son mis asesores, pero si debemos, de hacernos una pregunta, inmediatamente, si Daniel, Ananías, Hazarías, y Misael, esos cuatro, que fueron probados, por diez días, y que parecieron, y fueron más inteligentes, que todos los que estaban, en aquel lugar, que fueron elegidos, a donde los habían colocado, donde los habían puesto, seguro que los llamaban, a los puros, esos son los puros, esos no comen cernos, esos quieren andar, en diferentes maneras, no pueden estar, dentro del grupo, y quizás, no los habían colocado, en ese lugar, porque siempre Dios, tiene su plan, a veces nos toca, nosotros decir, por qué no estoy, ocupando un lugar, no por qué, no suceden las cosas, en este tiempo, porque Dios, siempre, tiene un tiempo, para cada ocasión, para mostrar su gloria, fíjense, que una de las palabras, que dijeron, estos sabios, fue, los únicos, que pueden hacerlo, es aquellos que, tienen un Dios, que no tiene morada, con la carne, no, eso es imposible, no podemos hacerlo, y este hombre, este Nabucodonosor, este rey babilónico, dio la orden, mátenmelos a toditos, porque, para qué los tengo, inmediatamente, dice el versículo 13, el hombre hablaba, y cumplía, estaba furioso, no podía dormir, mí, y además de eso, tiene el poder, para llevar a cabo, y ordenar, que se lleve a cabo, la matanza, de aquellos hombres, los dioses de ellos, no le pudieron ayudar, los estilos de ellos, para aclamar, a sus diferentes dioses, no le pudieron ayudar, y ahora, estaban sufriendo, las consecuencias, y dice el versículo 13, que él mandó, publicar un edicto, de que los sabios, fueran llevados, a la muerte, y buscaron a Daniel, y a sus compañeros, para matarlo, ahora si van a buscar a Daniel, ahora si van a buscar a Ananías, a Sarías, y a Misael, para matarlo, porque no comienzan, por ellos mismos, por su ineptitud, de estar creyendo, en dioses, que tienen ojos, y no ven oídos, tienen, más no oyen, dioses, que se fabrican, con las manos, en vez de clamar, al Dios de los cielos, al Dios Todopoderoso, inmediatamente, buscan a Daniel, pero gloria a Dios, porque hay hombres de Dios, Jesucristo dijo, vosotros soy, la luz del mundo, vosotros soy, la sal de la tierra, somos llamados nosotros, a preservar, aún la vida, de los impíos, a través, de nuestras oraciones, la Biblia dice, claman los justos, y Jehová oye, y los libra, de todo a sus angustias, cuánto descarriado, no me estarán mirando, en este instante, y dirán, porque a mí, no me han pasado, muchas cosas, pero es que, está la oración, de nosotros, estamos constantemente, orando por ustedes, para que Dios, extienda su misericordia, como lo hizo, el gran hombre de Dios, cuando intercedió, por Sodoma y Gomorra, no lo pudo conseguir, porque no se arrepintieron, como hicieron los ninivitas, pero siempre, hay oportunidad, y salieron todos, temblorosos, a buscar primeramente, a Daniel, y a sus compañeros, oiga bien, lo que dice, el versículo 14, entonces, habló, sabia, y prudentemente, a Arioc, capitán, de la guardia, del rey, que había salido, para matar, a los sabios, de Babilonia, salieron inmediatamente, a buscar, a Daniel, y a sus cuatro compañeros, pero, porque no lo buscaron, de una vez, para decirle, y aquí viene, la condición, de estos hombres, de Dios, dice que Daniel, habló, sabia, y prudentemente, cuantas veces, nos metemos en problemas, por no hablar, sabia, y prudentemente, la Biblia dice, que por tu palabra, serás juzgado, y por tu palabra, serás condenado, pero, vamos a observar, ciertos rasgos, en las palabras, con que Daniel habla, que aunque él habla, con sabiduría, también está, como una especie, de crítica, diciéndole al rey, que por qué lo hizo, apresuradamente, oiga bien, le dijo a Arioc, capitán, de la guardia, del rey, que había salido, para matar, a los sabios, de Babilonia, cuando busca usted, en el diccionario, que significa, el nombre de Arioc, dice, semblanza de león, oye, tenía tremendo, semblanza de león, o sea, que el tipo, era bien furioso, todo mundo, le tenía a Arioc, ahí viene, semblanza de león, cara de león, las barbas largas, y llegaba, y llegó donde estaba Daniel, te vengo a matar, aquí está el decreto, lo firmó el rey, todos los sabios, van a morir, y aquí está el decreto, y Daniel no se asustó, Daniel dijo, no, no, no se asustó, Daniel habló, porque sabemos, en quien confiamos, la Biblia, dice, que si el espíritu, del príncipe, se exaltare, contra ti, no dejes tu lugar, usted sabe, en quien confía, quizás, para usted, ese Arioc, ese capitán, de la guardia, ese es el dueño, de su trabajo, de su compañía, que comenzando, el año, tiene una semblanza, de león, contra usted, diciéndole, te voy a votar, tú vas a saber, que te voy a votar, porque me estás cayendo pesado, pero si usted tiene al Señor, usted sabe, que él no lo puede tocar, porque el Señor, lo está prometiendo, lo está cuidando, el diablo, ha dicho este año, los voy a destruir, pero nosotros, no tenemos miedo, porque a nosotros, nos cuida, el Señor, aleluya, bendito sea el Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, los que le servimos a Dios, los tres ayunos, los tres días de ayuno, que hizo nuestro hermano Puerta, yo brinqué, cuando vi en la, en la, vamos a llamarlo en internet, llegué y vi, y dijo, nuestro hermano Puerta, dijo, que el primer versículo, que Dios le dio, es, mío es el oro, y mío es la plata, o sea, que no debemos, estar quejándonos, el Señor, lo va a proveer, y que la gloria, postre, esta casa, será mayor, que la primera, y yo tuve, tantas bendiciones, en el 2012, entonces, en este 2013, las bendiciones, son cuadruplicadas, se han multiplicado, las bendiciones del Señor, porque le creemos, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, se puede conseguir, un arioch, que puede ser su marido, con esa barba, o ese bigote furioso, y le dice, María, no quiero verte nunca más, en los, con los evangélicos, no me gusta, porque tú eres una mujer, preparada, que haces tú, en esos matutines, que con la mano levantada, y brincando, y saltando, cada rato, no me gusta, y usted no puede tener temor, hable con él, Dios le va a dar la victoria, nosotros somos llevados, de triunfo en triunfo, la luz de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, hasta que del mediodía, es perfecto, ese muchacho, rabioso, ese muchacho, indomable, no tenga temor, háblele, con sabiduría, con prudencia, como lo hizo Daniel, hay que tener confianza, los van a matar a ellos, porque no tienen mi Dios, ellos están mal, porque no tienen nuestro Dios, porque nuestro Dios, es un Dios que habla, o es un Dios, que no se mantiene callado, nuestro Dios, no va, es un Dios de imposible, porque al que cree, todas las cosas, le son posibles, porque sabemos, que nada, hay imposible, para Dios, Dios cuida nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud, quizás usted está viendo, y vio en esta semana, a ese médico, con cara de capitán, de ese perverso, y le dijo, usted tiene pocos días de vida, porque le hemos descubierto, un cáncer, usted está mal, no, no tenga miedo, aquí están los matutinos, nosotros clamamos, adiós, y Dios responde, gloria a Dios, 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 Daniel le habló, sabia, y prudentemente, y la única manera, de hablar, sabia, y prudentemente, es a través, de la escritura, la Biblia dice, que si alguno hable, hable conforme, a la escritura, si alguno administra, administra, el poder de Dios, y aquel hombre, semblanza de León, vio la cara, de Daniel diferente, porque la cara, del creyente, tiene que ser diferente, en nosotros, no hay rencor, no hay odio, a nuestro hermano, Ananía, cuando le, cayeron a pedrada, y le decían, muere, porque tú tienes, que hablar de Jesús, resucitado, cállate la boca, Ananía, levantaba su mirada, Esteban, levantaba su mirada, gracias mi pastor, gracias, señor, veo los cielos abiertos, ustedes dicen, que él está muerto, pero yo lo veo, sentado, a la diestra, del Dios, Padre, todo poderoso, ese es, nuestro Dios, porque nuestro Dios, nos lleva, de victoria, en victoria, y le dice, le dice la escritura, el capitán, de la guardia del rey, que había salido, para matar, a los sabios, a que vino, a matar, a que vino, a destruir, a que vino, a acabar, la vida dice, que el diablo, vino a matar, a robar, y a destruir, pero gloria a Dios, que Cristo vino, para que tengamos vida, y para que la tengamos, en abundancia, quien lo protege a usted, quien lo cuida a usted, Dios de madera, Dios de yeso, o el Dios, que está sentado, a la diestra, del Dios Padre, todopoderoso, e intercede, por usted, y por nosotros también, nuestro abogado, dice el versículo 15, habló, habló, y dijo, a Ariok, capitán del rey, ¿cuál es la causa, de que este edicto, se publique, de parte del rey, tan apresuradamente? Entonces, Ariok, hizo saber, a Daniel, lo que había, fíjese, la palabra áspera, hace subir el furor, más la palabra, tranquila, blanda, hace sofocar, la ira, porque viene, por favor, dime, cuál es el problema, entonces, ese hombre furioso, quedó tranquilo, le dijo, no, es que el rey, de un decreto, yo no puedo hacer nada, miro, cuál es el problema, no le diga el problema, cuán grande es, dígale a ese problema, qué grande es mi Dios, Daniel le dijo, cuál es la causa, cuál es la causa, que mi Dios, no puede, actuar, mi enfermedad, mi trabajo, economía, mi vida espiritual, él está para ayudarnos, a cada uno de nosotros, por eso, ese Salmo 91, dice, que el que habita, el abrigo del Altísimo, entonces, nosotros nos acobijamos, bajo la presencia del Señor, y qué mejor abrigo, que venir a los matutinos, durante toda la mañana, y oír la palabra de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, continuamos con esta hermosa enseñanza, de verdad, pues Dios, nos está hablando, de una manera especial, estamos viendo, un Daniel, que busca, sus cuatro compañeros, y comienzan, a buscar el rostro del Señor, Dios es justo, Dios es justo, para revelar, lo que estaba escondido, porque, Daniel, y estos cuatro compañeros, se fueron a la presencia del Señor, ya citaba nuestro hermano Pastor, uno de los versículos, bandera acá, de los que, debe estar presente, en nuestra vida, que es Jeremías 33, 3, clama a mí, y yo te responderé, quiero entrar, con el versículo, que me corresponde, el versículo 19, dice, de la siguiente manera, entonces, el secreto, fue revelado, a Daniel, en visión, de noche, por lo cual, bendijo, Daniel, al Dios, de el cielo, acá, estamos viendo, que el secreto, fue revelado, pero, porque fue, revelado el secreto, Dios es justo, para responder, nuestra oración, y aquí, no se ha grabado, el oído de Dios, ni se ha cortado, la mano de Dios, el oído, para oír, y su mano, para salvar, Dios, oye, la oración, del justo, Dios, contesta la oración, estamos viendo, hemos escuchado, los pastores, que antecedieron, de que, Daniel, y sus cuatro compañeros, se pusieron, a pedir misericordia, a Dios, es lo que, nos enseñó, nuestro Señor, Jesucristo, cuando, oréis, dijo, entra, a tu aposento, y cerrada la puerta, orarás, a vuestro padre, en secreto, y vuestro padre, que oye, en los secretos, os recompensará, en público, la maravilla, de que nosotros, vayamos al secreto, dice que Daniel, fue al secreto, entonces, el secreto, fue revelado, a Daniel, en visión, Dios, le revela, el secreto, a Daniel, vuelvo, a repetir las palabras, porque Dios, le revela, el secreto, a Daniel, porque Daniel, clama, la palabra, es clama a mí, y yo te responderé, quizás usted hoy, no es un secreto, que le está, afectando en su vida, quizás usted hoy, es un problema, pero no hay problema, sin solución, con ayuno, y oración, métase en el secreto, de Dios, métase en la presencia, de Dios, la ordenanza, es buscar, a Jehová, si usted busca, el rostro del Señor, Dios va a responder, Dios va a abrir, las puertas, porque Dios, es especialista, y Dios, tiene esa llave, para abrir, esa puerta, Dios, tiene la solución, para ese problema, Dios, es un Dios grande, y poderoso, pero hay que, clamarle a él, hay que buscar, la presencia, del Señor, y esto fue lo que hizo Daniel, entonces, el secreto, fue revelado a Daniel, en visión, de noche, por lo cual, bendijo Daniel, al Dios, de el cielo, aquí vemos, otra cosa, y es ser agradecido, vamos a ser agradecidos, nosotros, no podemos ser, mal agradecidos, Dios te responde, has pedido, una petición al Señor, y luego, de que Dios te responde, luego que Dios, concede la petición, entonces, tú en vez, de congregarte, en vez de dar el testimonio, te alejas, cuántas personas hay, que hacen pacto, con el Señor, le piden al Señor, bueno, si tú me concedes tal cosa, yo voy a ayunar, yo me voy a congregar, yo voy a ir a los matutinos, si usted le ha prometido, algo al Señor, sea agradecido, la palabra acá, agradecido, es lo que Daniel, hizo acá, en agradecimiento, Daniel, después que recibe, la revelación, dice, por lo cual, bendijo Daniel, oído esta palabra, Daniel bendijo, al Dios, de el cielo, bendijo, el nombre del Señor, yo me imagino, la Biblia no lo registra, pero yo me imagino, a Daniel, dándole la gloria a Dios, pegando el grito de guerra, yo me imagino, a Daniel, diciendo, gracias Señor, porque has concedido, yo sabía, de que tú ibas a responder, el secreto, porque tú no eres hombre, para mentir, ni hijo de hombre, para que te arrepientas, este, este es la cualidad, que vemos acá, esto es lo que observamos acá, en la vida de Daniel, que está haciendo usted, ahorita, Dios le está respondiendo, Dios le ha concedido, cosas grandes, es usted agradecido, le da usted la gloria a Dios, glorifica usted, el nombre de Dios, seguimos con esta historia, muy importante, otra de las cosas, que hace Daniel acá, Daniel reconoce, que reconoce Daniel, Daniel reconoce, que suyo, de Dios, es el poder, y la sabiduría, versículo 20, Daniel habló, y dijo, sea bendito, el nombre de Dios, por los, de los siglos, en los siglos, porque suyo, son el poder, y la sabiduría, Daniel reconoce, y dice, no es que yo soy, el muchacho de la película, no es que yo soy, la excelencia, sino que la gloria, el poder, y la sabiduría, depende de Dios, nosotros, no somos los muchachos, de la película, la sabiduría, el poder, depende de Dios, si hay palabras, que Dios revela, si hay cosas, que Dios hace, es porque a él le place, porque nosotros, buscamos su rostro, y el poder de Dios, se manifiesta, la sabiduría, de Dios, se manifiesta, esto es lo que vemos, acá en Daniel, Daniel reconoce, y dice, el poder, la sabiduría, es de Dios, dándole la gloria, a Dios, y es menester, y esto fue lo que dijo Juan, es necesario, de que yo mengüe, y él crezca, acá el epicentro, acá el centro, de estos matutinos, se llama, Jesucristo, de él es el poder, de él es la sabiduría, si usted recibe un milagro, no es porque, ora fulano, ora prensito, no, es porque, Dios se manifiesta, a través de su poder, y su sabiduría, entonces, usted debe darle, la gloria a Dios, enviando, su mensaje, de texto, publicando en la página, lo que Dios, ha hecho en su vida, seguimos acá, con la historia, dice, él muda los tiempos, y las edades, quita reyes, pone reyes, dice, quita reyes, y pone reyes, da sabiduría, a los sabios, y la ciencia, a los entendidos, esto lo hace el Señor, todo está bajo, la poderosa mano, de Dios, da sabiduría, a los sabios, y ciencia, a los entendidos, no somos sabios, porque, nos hemos preparado, en una gran universidad, no somos súper intelectuales, porque, nos habíamos nosotros preparado, no, no, sino que Dios, y quiero hacer énfasis acá, no es malo los estudios, pero es Dios, quien da sabiduría, a los sabios, estos sabios, fracasaron, estos magos, estas personas, que quizás, se habían preparado, en tantas cosas, fracasaron, pero aquí vemos un Daniel, que reconoce, y dice, él da sabiduría, a los sabios, y ciencia, a los entendidos, usted quiere ser sabio, la Biblia dice, si alguien está falto, de sabiduría, pídale al Señor, el cual es grande, y misericordioso, para darte, usted necesita sabiduría, pídale al Señor, es el Señor, quien deposita, la sabiduría, el Señor, es el que da la sabiduría, versículo 22, y con esto termino, Dios revela, lo profundo, y lo escondido, no hay nada oculto, que no haya de ser manifestado, nada oculto, versículo 22, dice, él revela, lo profundo, y lo escondido, conoce, lo que está en tiniebla, y lo que, y con él mora, la luz, note acá, este versículo, y tómelo, muy presente, usted, que quizás dice, me voy a esconder, para hacer el pecado, no hay nada oculto, que no haya de ser, manifestado, usted, que comete su pecado, usted, que esconde su pecado, recuerde, esta palabra, es menester, confesar el pecado, porque él te conoce, quizás Argenis Cáceres, los pastores que estamos acá, no te conoce, pero el señor te conoce, y esto es lo que dice Daniel acá, él revela lo profundo, y lo escondido, cuántas personas, cuando se está predicando, dice, pero como el pastor sabe de esto, si no se lo he contado a nadie, porque Dios, te conoce, Dios te bendiga, que Dios te guarde, ¡Gloria a Dios! 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 A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias, y te alabo, porque me has dado sabiduría, y fuerza, y ahora me has revelado, lo que te pedimos, pues nos has dado, a conocer el asunto del rey, después de esto, fue Daniel, a Ariot, al cual el rey había puesto, para matar a los sabios, de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios, de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré, la interpretación, una de las cosas, que podemos observar, en estos dos versículos, que me corresponde, y en este capítulo, que se está leyendo, que tiene una gran bendición, es que Dios permite, a veces la prueba, para que nosotros, conozcamos el poder de Dios, a lo mejor, algunos se preguntan, y dicen, cómo es que Dios permite, que esos muchachos, siendo príncipes, los agarren, cautivos, y entonces, de paso, cuando están allá, también permita, que los quieran matar, pero es allí, donde ellos van a conocer, la presencia de Dios, y es necesario, que nosotros entendamos, que cuando estamos pasando, por algunas dificultades, permitidas por Dios, hago énfasis en esto, permitidas por Dios, es para nuestra, enseñanza, por eso es que la escritura, dice en primera de Pedro, 5, 10, y el Dios de toda gracia, que nos llamó, a su gloria eterna, en Cristo Jesús, después que haya padecido, un poco de tiempo, el mismo, perfeccione, afirme, fortalezca, y establezca, esta es la enseñanza, que están recibiendo, ellos acá, y entonces, encontramos entonces, a unos muchachos, que están dirigidos, por quien, están dirigidos, por Daniel, pero porque están dirigidos, por Daniel, cuando él dirige a Ananía, a Misael, y a Saría, tan sencillo, me llama mucho la atención, porque cuando él se mete, con el Señor, lo primero, que él hace, después que Dios le revela, es agradecerle, cuando nosotros, le agradecemos a Dios, de seguro, que le damos la gloria a Dios, y no se la damos, a los hombres, es triste, cuando los hombres, le dan la gloria, a ellos mismos, a su conducta, y a su fuerza, y terminan mal, nosotros tenemos, una enseñanza acá, y la enseñanza es que, de lo que nosotros tenemos, sabemos que es Dios, que nos los ha dado, y cada revelación, cada predicación, disertación, que hagamos con el propósito, de ayudar a alguien, que haya salido sanado, libertado, libre de demonios, recordemos, que no fuimos nosotros, sino que fue Dios, y una de las cosas, que me llama tanto la atención, en la palabra aquí, sabiduría, a ti oh Dios, de mi Padre, te doy gracia, y te alabo, porque me has dado, sabiduría, y fuerza, ahora me ha revelado, lo que te pedimos, cuando habla de sabiduría, me hace acordar, que vamos a Ezequiel, al capítulo 28, 13, que Dios compara, la sabiduría de Satanás, con la sabiduría de Daniel, quiere decir, que Daniel, tiene una sabiduría, extraordinaria, pero como la había alcanzado Daniel, tan sencillamente, porque se había metido, con el Señor, a lo mejor, usted se pregunta, y dice, como hago yo, para alcanzar la sabiduría, de esos grandes hombres, como hago yo, para ser un buen evangelista, un buen predicador, tan sencillamente, métete con el Señor, empieza a ayunar, a orar, a vigilar, empieza a servir, en tu iglesia, con sencillez, no te enojes, cuando te pongan, a limpiar el templo, cuando tenga que ir, a cargar silla, hazlo, porque el que comience, en lo poco, también, en lo mucho, Dios lo pondrá, y esas son cosas, que nosotros, debemos tener en cuenta, y dice aquí, porque él está contento, de que le ha revelado, lo que pidieron, pues nos ha dado, a conocer, el asunto, del rey, Dios le dio a conocer, el asunto del rey, a quien, a Daniel, porque a Daniel, ya lo certificó, nuestro pastor, porque Daniel, adoraba, al Dios verdadero, quiero decirle, que esto de adorar, al Dios verdadero, yo le conozco, hace aproximadamente, como unos 28 años, Dios me sacó, a mí, de la brujería, yo alababa, oiga bien, y glorificaba, oiga bien, déjeme decirle, a María Alionza, Negro Felipe, Huacaipuro, Changó, oiga bien, cortes indias, cortes santeras, y yo, a Domingo Antonio Sánchez, perdomo, ustedes saben, que Alino Valle, estoy hablando, mencionando figuras, que están en el pasado, pero, ¿por qué hoy estoy aquí? Porque hoy reconozco, que esas figuras, no tienen el poder, que Jesucristo tiene, y hoy reconozco, que el poder, que yo tengo, no es mío, pero Dios, me lo ha dado, y hoy puedo decir, que cuando hay enfermos sanados, hay enfermos sanados, de verdad, cuando hay personas libertadas, son libertadas, de verdad, porque estoy sirviendo, al Dios verdadero, al Cristo de gloria, después de esto, fue Daniel, a Arió, al cual el rey, había puesto, para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré, la intentación, que quiere decir esto, que cuando nosotros, nos metemos con el Señor, inmediatamente, viene la respuesta, Dios da respuesta inmediata, Dios da respuesta a su tiempo, y a su tiempo, se la dio a Daniel, Dios te va a dar la respuesta, para tu matrimonio, Dios te va a dar la respuesta, para la empresa que tú tienes, Dios te va a dar la respuesta, para ese problema, que tú tienes, en la droga y en el alcohol, Dios te bendiga, y Dios te guarde, Amén, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!